...Fuel Labrada ha acogido hoy la presentación de los cursos... ...ofertados en el CIFE desde el programa Garantía Juvenil. Cientos de jóvenes fuelabreños realizarán cursos en diferentes áreas... ...para adquirir una formación y en un futuro un posible empleo. Por su parte, el alcalde de nuestro municipio, Manuel Robles... ...ha reconocido el gran trabajo y la implicación de la Concejalía de Juventud... ...y de todo su equipo en este programa de Empleo Joven. Buenos días a todos y a todas. Agradeceros que estéis participando y que vayáis a participar en este tipo de programas. Pero me vais a permitir, en este caso, que quiera felicitar... ...en concreto al Concejal de Juventud y a todo su equipo... ...fundamentalmente por algunos datos que me parecen relevantes. Uno de ellos es que, Fuenlabrada en este momento, es el municipio... ...unos municipios que mayor cursos hemos podido obtener... ...por parte de este programa de garantía juvenil en comparación con otros municipios... ...de nuestro entorno o de similares características. Para daros un dato, pues el Ayuntamiento de Madrid con 3 millones de habitantes... ...es decir, nos supera enormemente. Solamente ha conseguido 11 y nosotros con 200.000 habitantes, 13 proporcionalmente. Por lo tanto, se da un gran esfuerzo por parte de la Concejalía de Juventud y Empleo... ...en nuestra ciudad, a través de ese trabajo que nos parece significativo... ...y por lo tanto, permítanme que les felicite por ese trabajo que han realizado... ...para conseguir ese número de cursos a través de este programa europeo, como bien se comentaba. Gracias. 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 Gracias.